Música Mi mamá me repite siempre A ti se te nota en la cara que eres un niño amado y feliz Casi en la misma cantidad de veces que me repite Afeítese ese bigote de marrano que le sale Dos cosas que no voy a negar en este momento de mi vida Pero antes de tener el gozo de Lulo Hubo un momento en el que realmente no era feliz Durante los tres primeros años de mi bachillerato Sufrí de hematónico En sexto y séptimo no me importaba realmente Porque lo que dijeron los demás de mí valía gorro Todo hasta mis 13 años O como a mí me gusta llamarlos La cruel e ingrata llegada de la pubertad Que no solo llegó con cambios hormonales Y pelo en lugares donde no sabía que podía haber pelo Sino que me enfrentó cara a cara A uno de los males más agriduces que existen La crisis adolescente Mientras pasaba todos estos cambios Esta metamorfosis Sigue una parte importante de mí Mi papá No me abandonó Ni se murió Simplemente le salió una excelente oportunidad De trabajo en México Que le iba a ayudar a cumplir sus metas profesionales Yo decidí apoyarlo porque Hashtag es mejor chamarco del mundo Pero que yo quisiera verlo feliz y realizado No significaba que no me doliera su partida Pues Esta decisión trae muchos cambios inesperados Comienzo a vivir más tiempo con mi mamá Que tiene que manejar entre trabajar Y estar conmigo Para cubrir los gastos Que aunque mi papá nos ayudaba No tenía cuando vivía con él Como les conté Estaba experimentando la crisis adolescente Duda sobre mi lugar en el mundo Duda sobre mis ideales El cuerpo me comenzó a crecer De una manera que yo no entendía Primero un brazo Luego otro Se me ensanchó la cabeza Se me volvió a acomodar Yo era Un muñeco de gasolinera a los 13 años El bullying se comienza a hacer más fuerte Porque me cansó de fingir Que me gustaba lo que A un niño le debía gustar Fútbol Ojetizar a las mujeres Hablar de porno Cosas que al parecer definían Mi masculinidad Y si no me gustaban Eliminaban el hecho De que yo fuera hombre Tratando de buscar ayuda Y refugio en un adulto Acudo una profesora Que me dice Mi amor Es tu culpa Si quieres ser aceptado Tienes que cambiar Una frase que obviamente no me ayudó Ni me hizo sentir mejor Al contrario No quería cuidar a mis papás Porque sentí Que en ese momento Tenían mucho con que cargar Y yo debía Apoyarlos Entonces Ahorrarles un problema Había desaparecido Toda la base de personas Que me podían apoyar O simplemente Yo no la quería ver En ese momento Es cuando La oscuridad toca mi puerta Me dice Hola estoy aquí Y yo le digo Entre Está en su casa Llevo en forma de sexting O como es conocido Coloquialmente Pasar el PAC Una forma en la que yo creí Que si aceptaba mi físico Yo me aprobaría Obviamente no Fueron seis meses En los que al principio Pensé que había encontrado Mi lugar Pero en los que al final Solo logré Perder mi alma Y mi gozo No recuerdo nada De esos momentos Mi cerebro Hizo controlar Suprimir Yo creo que Lo dramático que fue Lo que sé Es por lo que me cuentan Las personas alrededor De mí Y yo parecía un zombi Comía por inercia Estudiaba por inercia Inclusive Me reía Por inercia En ese momento Pasa Pasa Y una noche Se acaba todo Mi mamá Escucha una voz Que le dice Revisa El celular De Juan Esteban Cuando entra Solo encuentra Contactos bloqueados Pero no se detiene En su búsqueda Sigue 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 Descubriendo todo Lo que yo había hecho Volviéndose loca Por no saber qué hacer Llamo a mi papá Ya lloran Durante cuatro horas Y se ponen a orar A la siguiente mañana Me manda al colegio Y cuando llego Me dice Juan ¿En qué te metiste? Yo cambié Mi postura corporal De una manera Sorprendente Estaba encorvado Todo el tiempo Me enderece En mi mente era Quitarme la maleta Llena de rocas Que representaban Todo lo que a mí Me afligía Siguiendo por las Investigaciones Acudimos a la policía Una entidad Que la verdad Nos apoyó mucho Y que no solo Nos brindó Soluciones Sino que nos hizo Comprender los riesgos A los que yo Me enfrenté De los contactos Uno Era un secuestrador Y violador de menores Otro Era un traficador De órganos Y otro Era una red De prostitución infantil Obviamente Todos escudados Bajo perfiles falsos Entender a los 13 años Los riesgos De exponer tu intimidad Es algo que yo No le deseo a nadie Porque es tocar Un abismo Y no tener La más remota Idea De cómo salir De ello Había dañado Mi corazón Y no sabía Cómo curarlo Así que Adicional a la ayuda A mis papás Y una buena amiga psicóloga Que encontré Con el tiempo Comienzo un viaje personal Iglesias Libros de autoayuda Páginas de internet Psicólogos Algo que me hiciera entender Por qué hice Lo que hice Y cómo podía Volver a amarme A mí mismo Comienzo por Abraham Maslow El primer autor En definir La autoestima Que dice Que es la necesidad De respetarse A uno mismo Algo que al principio Me hizo sentido Pero mientras más Lo contestaba Con mi realidad Era como decir No pega Porque Yo no necesitaba El autorrespeto Ni Lo necesita En ese momento Ni me considera Un mago emocional Como para crearlo De la nada Así que Decido descartar Esta idea Y todas las que se Encontraban en libros De tres por diez mil Y paso A la psicóloga Del colegio Otra profesional Algo confundida Que me dice Que el amor propio Es verte lindo En el espejo Una idea Que me aterraba Mucho más Porque Yo ya me sentía Bien con mi físico Pero Había algo En mi estómago Que me decía Que Yo no estaba De acuerdo Con quien yo era Me mamo De la búsqueda Y lanzo Al cerro La autoestima Y en ese momento La condenada Se aparece La dignidad De uno Puede ser agredida Vandalizada Y cruelmente Escarnecida Pero no puede Arrebatarse A menos Que uno La entregue Aparece esta frase De Michael G. Fox Que me hace cambiar Mi pensamiento Rotundamente De entender Que no era Lo que decía Maslow Yo no necesitaba El autorrespeto Yo me lo merecía Porque no Hay nadie Más digno De mi amor Que yo En ese momento Solo era una teoría La práctica Llegó cuando Conocí a mi primer Y mejor amigo Ya seis años De amistad Que me enseñó Que El autoestima Lo iba a conseguir En el momento Que yo dejara La imagen falsa Que el mundo Quería ver de mí Y me enamorara Y descubriera Quien realmente Yo era Entiendo todo esto Veo que mi hipótesis Era cierta Y hago cambios Radicales En mi vida Me cambio de colegio Llegando a un lugar Con personas Increíblemente Maravillosas Diferentes a mí En muchísimos aspectos Pero que Estamos de acuerdo En una cosa Queríamos encontrar Un lugar En el mundo Donde pudiéramos Ser buenos seres humanos Siendo Auténticos Eso no significa Que no me tropiece A veces Lambarro Y feo A veces dejo Que alguien pase Por encima de mí Obviamente No tengo la cura De los males emocionales Pero tengo claro Que si me caigo Hay gente Que va a estar ahí Para mí Que me va a levantar Y que me va a sostener En estos momentos Es cuando usted Se pregunta ¿Esto de qué le sirve? Porque Muy bonita Mi historia Muy bonito Lo que yo viví De pronto Hay cosas peores Sí, lo sé Pero lo importante Es ¿Usted qué puede sacar De esto? Cuando conté Por primera vez Así que tengo que Tengo que resignificar Lo que yo viví Y vuelvo a investigar Pero esta vez Me encuentro con cosas No tan chéveres En el 2017 En Colombia Mil quinientos cincuenta Niños Adolescentes Y jóvenes Entre los diez Y diecinueve años Fueron atendidos Por anorexia Nueve mil ochocientos Fueron atendidos Por trastornos De ansiedad No especificada Y veintidós mil Fueron atendidos Por depresión Pero la cifra Más macabra Con la que me encontré Es que en el 2018 Cuatro mil cuatrocientos Cuarenta Cuatro mil cuatrocientos Veinte Jóvenes Entre los diez Y veinticuatro años Se suicidaron En nuestro país Esto no me sorprende Me aterro Pero no me sorprende Porque como sociedad Somos culpables De esto A los jóvenes Nos enseñan Que tenemos que seguir El estatus quo La falsa belleza Externa Lo que dicen Las redes sociales Que antes De seguir Lo que dice El corazón Y la cabeza Para ser felices Tenemos que pasar Por encima De los demás Porque yo soy feliz Cuando logré Lo que quería Pero soy mucho Más feliz Cuando veo Que el otro No pudo A todos Nos han pisoteado El amor propio Así Como también Hemos pisoteado El de los demás Este es el momento De cambiar La conciencia De unidad De hablar De respeto De cohesión social De construcción De hacernos cargo No solo De lo que hacemos En redes sociales De nuestras publicaciones Sino de hacer De nuestro poder Y fuerza Una herramienta Que transforme Que integre Que inspire Que construya Y que trascienda Porque mi historia Es una de muchas Una de muchas Posiblemente Más valiosas Pero la suma De muchas historias Como lo pudieron ver Y lo van a ver Son las que nos van a enseñar Que merecemos Un lugar increíble En este mundo Y que hacernos daño A nosotros O hacerle daño A alguien más No debería ser Nunca Una opción Tenemos que reflexionar Sobre nuestro deber Como ciudadanos De los estándares Inalcanzables Que ponemos Si a los jóvenes Se nos pidiera Ser feliz Con Lo que soñamos Con metas propias Con ideales No solo Académicos Sino también Colaborativos Constructivos Tendremos una sociedad Con seres humanos Fuertes Que nunca Pero nunca Van a negociar Su dignidad Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos